Dígese, ya estoy aquí, ya estoy de vuelta Estoy aquí, ya me recuperé, ahora vengo con más fuerza Dígese, ya estoy aquí, ya estoy de vuelta Yo sigo, yo sigo, siéntete antes, pero no confío en ti Dígese, ya estoy aquí, ya estoy de vuelta Ella acabó con mi vida, pero rebasa el dolor Por eso ahora mami, agua que se fue, ya pasó Escucha como dices, paso, paso Ahora es que tú empiezas, agotaste mi paciencia Y yo soy tremenda fiesta No, 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 paso, paso Te digo que tu cariño se me fue, como el agua entre los dedos Vivir así ya no puedo Agua que se fue, ya pasó No, 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 paso, paso Esto se acabó, ya se terminó A partir de este momento soy yo, soy yo Agua que se fue, ya pasó Soy yo, paso, paso Arriba Ahora vamos Paso, paso Tú sabes, te digo yo Tú sabes, te digo yo Te digo yo Gracias.